El escritor Francisco Madroñal nos relata el planteamiento de una revolución pacífica. El campo como eje principal de la sociedad, la agricultura tradicional como motor del cambio necesario. El reconocimiento por un trabajo, pilar del desarrollo de una sociedad más equilibrada, solidaria. Pidiendo un cambio de conciencia necesario para evitar que este barco, en el que todos navegamos, se hunda. ¡Gracias por ver el video!